Por una cabeza Y que al regresar parece decir No olvides hermano ya sabes no hay que llevar Por una cabeza me dejó de un día Y aquella coqueta y por una mujer Que al corazón viento el amor que está mintiendo Deme una vera todo mi querer Por una cabeza Toda la locura Su boca que besa guarda la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me envía Que por la verdad Y de esta vida no va a vivir Cuantos desengaños por la cabeza Yo juré mil veces no vuelvas a ser Pero si un pilar me llega a pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras se acaba la fila Con un final traído ya no vuelvo a ver Pero si algún pilar me llega a ser Y el domingo Yo juré mil veces no vuelvo a ver Yo juré mil veces no vuelvo a ser Y el domingo Yo juré mil veces no vuelvo a ver Yo juré mil veces no vuelvo a ver Yo juré mil veces no vuelvo a ver Y el domingo Yo juré mil veces no vuelvo a ver Yo juré mil veces no vuelvo a ver Por una cabeza Si ella me olvida Y por la gente Y de esta vida Para que viví